Corea del Norte. Lanzaremos un misil balístico intercontinental. Actualidad y noticias del mundo. Desde la Cancillería del país han afirmado que ya han desarrollado ojivas nucleares estandarizadas. Así lo ha señalado una fuente en el Ministerio de Relaciones Exteriores del país a la Televisión Nacional Norcoreana, según informa la agencia Yonap. La fuente no identificada también ha afirmado que su país ya ha desarrollado ojivas nucleares estandarizadas. Estados Unidos continúa denunciando nuestros justos preparativos para lanzar cohetes como una provocación y hablando de sanciones como si un ladrón manejara un palo, ha destacado la fuente diplomática. Hace el año pasado Pyongyang aumentó de modo significativo el número de sus ensayos militares al efectuar dos pruebas nucleares y el lanzamiento de más de 20 misiles balísticos. Corea del Norte había efectuado tres ensayos nucleares en 2006, 2009 y 2013, lo que contrasta con el año pasado, en que fueron realizados dos pruebas nucleares. Actualidad y noticias del mundo. Corea del Norte